¡Uy! ¡Muy bien! Final, final, se acaban los festejos. Viste que todo tiene un final, se acaban los festejos de estos 20 años del 13 de Polka. Todo lo que vimos, la cantidad de gente que pasó fue una cosa increíble. Pero vamos a repasar un poquitito desde vos, rapidito, pero desde tu punto de vista. Nacido en Estados Unidos, medio de casualidad. Tu papá cantante de la comunidad, que cantaba en eventos, ¿verdad? Cantaba en la sinagoga, en el Templo de Libertad acá. Estaba trabajando en Estados Unidos. Y ahí nacimos nuestros... Y ahí nacen todos ustedes. De ahí a Villacrespo. USA, Villacrespo. Nueva York, Villacrespo. Nueva York, Villacrespo, que es un cruce maravilloso. Está muy bien, sí, sí. Y bueno, ahí arranca Adrián Kirchner. ¿Por qué no Kirchner? ¿Qué tiene de malo Kirchner? Porque mirá que con un apellido muy parecido le ha ido bien a mucha gente. Claro, parecido a Kirchner. Lo que pasa es que mi papá cuando empezó a cantar de joven se llamaba Leo Suar. Sí. Y cuando yo empecé a actuar, le pregunté a mi padre qué, qué, y él me dijo. Suar, como yo, y me gustó, y la verdad que me acompañó. Te vino bien, te acompañó bien. Sí. ¿Y vos sos un hombre de fe también, como que lo era tu papá o no? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una sinagoga? No, hace mucho que no voy, tres años. Pero soy una persona de fe. Sí. No una persona religiosa, pero sí una persona de fe. Una persona de fe. Pero de todas maneras, yo voy a hacer en esta charla, reportaje, Adrián. Más respeto que nunca. No, voy a hacer como que no te conozco, porque muchas de estas cosas que te estoy preguntando, la gente por ahí no sabe la respuesta, y yo creo que casi todas las respuestas de lo que te puedo preguntar. ¿Nunca una rusa, Adrián? ¿Siempre Goyce? Sí, no, sí. Una novia, una novia... Novia, sí, como en los inicios. Pero después tus parejas formales... No, pero tuve una novia, Miriam, de cuatro años de noviazgo. Te mando un beso, Miriam. ¿Te acordaste? Sí, claro que sí. Viste una buena menesunda de mujeres, ¿no? Tuviste como una historia acá de tu vida sentimental en el programa. Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué te pasó ahí? No, me... ¿Es una situación que llevas cómoda? ¿Es relajado? Sí, de mi parte sí. Sí, yo con las situaciones que fueron importantes en mi vida y que cerraron primero mal, después normal, después bien. Es esto lo que pasó. Tenerla ahora acá, para mí fue muy importante. Yo se lo agradezco mucho ahora que haya venido. ¿Y Grisela todo bien? ¿Alguna vez leí o no le he escuchado decir a ella? Grisela es un crack. Es de otro planeta, Grisela. No está para esa discusión breve, pero es celosa. Sí, es celosa, pero... no en ese tipo de cosas. Hoy tuvimos una cantidad de actores. Los actores... Digamos, completame esta frase. Los actores somos... Qué lindo de sonico. Los actores somos... vulnerables, demandantes. Y te pido disculpas. Y te pido disculpas. Yo sé que en algún momento habíamos pactado alguna cosa con respecto a tener tanta gente y si en algún momento se desbordó. Lo que pasa es que me desbordé yo. Me desbordé de emoción, de encontrar... Yo sé, yo soy actor. Vos sos del palo. Es difícil juntar a 60 actores y que vengan con el cariño. Es imposible tener un elenco así. Y yo en ese sentido que me cuesta mucho las emociones, fue un shot así de amor. Y... Estaba como un perro tratando de... Sí, agradecer. Pero eras el anfitrión, querías que todo el mundo tuviera su oportunidad de hablar. Es sumamente entendible. Si no hubieras sido productor y actor, ¿no? Si no se te hubiera dado esa posibilidad, si cuando arrancaste no funcionaba, si no se te daban los programas que eras ya de chiquitito, se la escucha ahí a Margarita. A Margarita. Ya la vamos a tener por acá seguramente. ¿De qué corno hubieras vivido? ¿Para qué pensás que te las podrías haber arreglado? Yo creo que el de arriba y la vida dijo este... Yo soy muy inútil en muchas cosas. Yo soy de esa clase de personas que muy focalizado desde muy chiquito en lo que sé hacer o el oficio que aprendí a ejercer. Primero el del actor con muchas dificultades. ¿Qué te consideras? ¿Más productor que actor? No, no. ¿O defendés el actor tanto como el productor? No, creo que más productor que actor. Pero aprendí mucho el oficio del actor. En los últimos 6, 7 años lo fui aprendiendo, fui madurando y estoy muy contento. Si hubieras sido un actor de Hollywood, ¿con quién te identificas? ¿Más para el lado de Tom Hanks? Pachino. Pachino. Se te tiraste arriba. O sea, en tren de elegir Pachino. Sí, sí. No, no sé quién. La verdad que no sé quién. ¿Qué ficciones que no fueron tuyas te hubiera encantado que hubieran sido tuyas? Los Roldán. Los Roldán me gustó mucho. Resistiré una novela que estaba muy bien hecha. Estaba muy bien hecha. No sé, varias, muchas. Muchísimas. Y en el plano personal, ¿tenés algún peor momento en tu vida? Algo que te acuerdes porque nosotros, nosotros digo el público, yo conozco un poco más, pero estamos acostumbrados al éxito de Adrián Suárez y a verte siempre promocionando algo, subida a la cresta del oro. ¿Cuál fue tu peor momento? ¿Hubo un peor momento en tu vida? Lo que recuerdas, si digas, esto fue... Desde lo personal, cuando fallecieron en muy poco tiempo mi papá y mi abuela, que yo le puse el nombre Polka por mi abuela, que siempre todos nuestros nietos, todos los nietos de ella, mis primos, hermanos, tuvimos un vínculo muy fuerte con la polaca. ¿La separación la llevaste bien? No, mal. ¿Mal? Con dolor, con sufrimiento, con angustia, por supuesto. Viviste una cosa muy particular y sobre todo para el país en el que vivimos más particular, porque tenemos respecto a eso una sensibilidad especial que a lo mejor otros países no tienen, que es descubrir de grande que tenías una hermana que era adoptada. Sí. Sabrina, que debe haber sido... Sí, pero para mí fue una situación que no... Para ella, al descubrir eso, pero para nosotros es mi hermana. No, no, no tiene mi hermana. No te cambió la relación, pero debe haber sido una noticia sorprendente que hubiera algo... Sí. Porque aparte, Sabrina era una persona que trabajaba con vos, que estaba cercana, que trabaja con vos. No digo que trabajaba porque en el momento que se enteraron todos, digamos, estaba con vos. Tiene que haber sido una cosa fuerte. Más allá de que el sentimiento tuyo sea acá no cambió nada con respecto a mi sentimiento, ¿no? Hacia vos. Es que no... Obviamente que no cambió nada. Al contrario, se fortaleció y acompañamos mucho ese momento de Sabrina. Es una persona muy querida dentro de la familia y una persona muy importante dentro de Polka. ¿Extrañas a alguien que ya no esté? Bueno, me decías de tu abuela y el fallecimiento de tu papá y tu abuela más o menos al mismo momento. ¿Y qué otras personas que ya no estás extrañazos te hace falta? ¿Es un tipo que le hace falta a otra gente o no? No necesariamente porque se hayan muerto, digo, ¿no? Sí, soy amiguero. No tengo muchos amigos. Tengo pocos, vos sabés. Pero soy... Soy amiguero. Sí, necesito de los vínculos, por supuesto. De ahí por ahí que decías que con Griselda vos cambiaste rotundamente. Que vos fuiste una persona antes de conocerla a ella y a partir de que la conociste, ¿es cierto? Porque por ahí estoy diciendo una cosa que... No, bueno, con respecto, soy yo en función y con la mirada de otra persona, ¿no? Y la mirada de Gris hacia mí me ayudó muchísimo, me ayudó a crecer. ¿Pero cuál es la diferencia de cuando yo te conocí y que no estabas con Griselda? Yo creo que en una parte de mi persona que seguramente estaba en mí, Gris tocó un botón y sacó... Me mejoró. Notablemente. ¿Y vos a ella la mejoraste o la empeoraste? Sí, yo creo que también la mejoré un poco. Yo sé hacer así, Gris, pero es una persona que me ayudó mucho. ¿Podemos ver la Margarita ahí? Está el Toto también, ¿no? Está el Toto. No sé dónde está el Toto. Ahí está el Toto. Toto, ¿no querés venir con Margarita a un cacho acá a participar? Vení, Toto. Si tenés ganas, si es obligado o no. Toto. Hola, Margarita. Vení, vení. Hola, ¿vas con papá? Traela, Toto. Subíla. A la ayuda del hermano. A la ayuda. Hola, Margarita. Hola, Toto. Hola, vení conmigo. Un segundito acá. Hola, Toto. Qué lindo estás, Toto. Gracias. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Con quién querés ir? ¿Eres el tío Nico? Me gusta ese flequillo cortado como la madre, así medio desparejo, ¿no? Como cuando la madre tenía... Está esperando, mamá. Pero vamos a contarle a la gente porque no, Toto... Hoy, ¿el cumpleaños de quién es? De... Papá. ¿De quién? De papá. Papá. De Polka. Ah, de Polka dice de papá. No, de papá. No, de papá no es mío. De Polka, no de papá. De Polka. ¿Algo para decir, mi amor? Esta me vuelve... Brilisitos tiene ya. ¿Qué tiene? Tiene un brilisito. Ah, sí, tiene brilisito. Tiene un brilisito. Tiene... Toto va a ser actor. ¿Vas a ser actor? No quiero hablar, no quiero hablar. No quiero hablar. No hace declaraciones. Ya es actor. Si va a ser actor, ¿por qué no va a ser actor? Ah, no sé si va a ser actor. Él... Dale la mano. Nico, dale la mano, por favor. A la una. A la dos. Y a las... ¿Cómo? Ah, ¿cómo más? Ahí está. Buenísimo. Dice que se pone nervioso, que no... ¿Se pone nervioso todo? ¿No tenés ganas de hablar? ¿Cómo, cómo? No te gusta hablar, ¿no? Pero si vas a ser actor, es como una especie de ejercicio como para arrancar. Pero la primera vez que estoy así en cámara. Te digo que es... Te prometí que no. Es muy de la familia. Es tu hermano, vos. No, la cara, ¿no? No, la cara de Ara. ¿Eh? Es la cara de la madre. No, tiene una mezcla. Tiene una mezcla, pero la cara... Tirale un plano corto, por favor. Es la madre. Parece que vamos de nuevo con este tema. La cara de Ara. Vamos de nuevo con este tema. Bueno, gracias, Toto. No te mortificamos más. Te quiero. Yo también. Ahora te veo. No le quiero dar mucho porque se lo prometí. Después saco una dejas. No, 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 está bien. Porque los pibes... Micrófono, por favor. Cada vez que veo que en algún lugar siempre te enganchan con... Dejalo, no pasa nada. Siempre te enganchan con alguna pregunta política o qué sé yo. Y vos te mordés siempre. No lográs zafar nunca de tu discurso y de tu cosa. La gente a veces se ve preguntar si una cuestión que vos estás alineado con el 13, con Clarín y demás. O si sos vos que, alineado digo, o agradecido, o si es realmente que tenés un pensamiento coincidente. Porque de alguna manera parece como que estuvieras de la vereda de enfrente, de la vereda opositora, que fueras uno de los opositores. Lo que pasa es que esa lógica yo no la tengo. Nunca entré en esa lógica de yo quiero ejercer mi poder ciudadano. Pero es independiente. Sos vos. Jamás. En qué habla sos vos. Jamás. Eso forma parte. Jamás el grupo Clarín, a quien le agradezco profundamente todo lo que hizo por mí, me dijo absolutamente nada. Jamás. Ni a mí ni a nadie. No existe eso. Eso no existe. Y, por ejemplo, el año que viene no vamos a ver una foto tuya con algún político, no? Se viene la foto de... Bueno, mía no. Yo a muchos de los que están en campaña los conozco. De toda la vida. Pero vos sabés lo que quiero decir con la foto. ¿Por ahí le vas a poner el brazo a alguno el año que viene y no? No, no, no. Parece el golo de Margarita. En ese sentido soy bastante cuidadoso porque me puede gustar más o menos, obviamente. ¿Estuviste con Cristina alguna vez? Sí, claro que estuve con Cristina. ¿Sí? Sí, estuve con... ¿Y qué onda tenés personalmente con ella? Bien, no tengo ni buena ni mala. Ni buena ni mala. No pasó nada. No, no, nada. Me parece que en el festival de Mar del Plata. No, bien. Bien, y además pones una cara rara cuando hablas de Cristina, te digo. Uy, Nico. Ahí está. ¿Dijiste que pongo cara rara? Sí, pones la cara rara. No, no, no tengo... Hay cosas que no me gustan, cosas que sí me gustan, pero... Tengo una opinión. Y me parece que... ¿Cómo vamos a estar de acá dentro de un año? ¿Cómo decís que vamos a estar? ¿Cómo te imaginas la Argentina de acá dentro de un año? Bien, bien, mal, regular, para arriba, para abajo, contentos, deprimidos. Generalmente después de las elecciones, por la historia, por lo que pasó en los últimos años, de cada vez que hay gobiernos que hay gente que adhiere y gente que no adhiere, que están a favor, otros que no les gusta, fueron parte de la democracia, de la democracia. Yo no... Yo quiero tener un vínculo con el gobierno de turno, fuera cual fuese. Liviano. Liviano, que pueda decir, que pueda adherir a ciertas cosas que me ha gustado de este gobierno, y lo he dicho, y ciertas cosas que no. Y como no milito, entiendo más al que milita. El que milita tiene una vocación y defiende. Pero el poder ciudadano... Bueno, te saco de ahí, porque viste que te preguntan de política... Sí, me gustan, sí, me gustan. ¿Te enganchas? No, no me engancho, me preguntan y... No, te gusta, de alguna manera te apasionás. Es que quiero ejercer lo que piense, equivocado o no, diciendo cosas que están bien y que están mal, poder decirlo. Quería ser compañía y ser partícipe, porque fui partícipe en su momento. Te dejo la cámara, la que vos quieras, cerrás este programa vos, porque el anfitrión sos vos, macho. Yo estoy con... Está mi mujer al lado, un montón de actores divertidísimos, están las chicas vestidas al mango, me voy a tomar un vinito. Paránico. Chau, cerralo. Gracias a todos, muchas gracias. ¿Estoy en el aire, Pablito? Nunca me pasó esto en la historia de la televisión, quedarme conduciendo solo, es una vergüenza. Quiero agradecer... Uy, qué papelón. Ni hablar a vos, Pablito, que te amo, a Coco, a toda la gente del canal, a Carnevale, que hiciste toda la producción. Vanessa Baffaro, te quiero, te quiero mucho. A la gente. Y voy a cerrar, sepan disculpar, están mirando un programa, es muy difícil esto, pero le quiero agradecer estos 20 años a la gente, a la gente que acompañó cada historia que tratamos de hacer con... a veces que se le ha ido de manera mejor, otras veces peor, pero toda esa gente que por la calle a veces me para y me dice, gracias Chueco por esto, gracias por lo otro, y a veces a uno le da vergüenza y parece un poquito más parco, pero es por la vergüenza y la timidez que a veces genera tanto cariño que te hablen de los programas, pero a cada uno que me fue diciendo de los errores, porque hoy hablaba en una nota que dice, que me preguntaron en el diario Clarín, ¿de qué aprendí más? ¿De qué aprendí más? Y yo digo de los errores, de la capacidad de escuchar y de aprender, porque yo aprendí con todo y diciendo, y sobre todo con la gente, con el público, muchísimas veces, más de una oportunidad me pasó que en la calle alguna persona o en una parada de un colectivo, saliendo de un lugar, me dijo, este programa no me gusta por tal y tal cosa. Y yo me la quedaba mirando y decía, y en un 80%, una vez dice, el público no se equivoca, la gente nunca se equivoca. La gente puede a veces, o elegir mal, o programas que voy a decir, ¿qué tiene ese programa? Que a mí no me gusta. Pero siempre el público le va a encontrar algo que es fantástico y tiene una sensibilidad, y sobre todo el público argentino. Y no, no, que es verdad, sabe ver, vos te subís a un colectivo, te subís a un taxi o a un subte y siempre te dicen algo, saben mucho de la ficción. Bueno, voy redondeando porque, Cate, sí, les agradezco de todo corazón a toda la gente de Polka, a todo el público, a toda la gente del 13, canal que amo, y nada, me van a ver dentro de 20 años de nuevo. Disculpen la desprolijidad, estoy muy contento y muy agradecido a todos los que hicieron Polka. Leonardo Becchini, te mando un beso grande, que escribiste conmigo, Poliladro, Leo. Te mando un beso grande a todos. Un beso muy, pero muy grande. Leo, te quiero. Chao, chicos. Gracias. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Qué quieres?